... va a rematar más cómodo y está muy rápido Courtois a la hora de quitarle ángulo, a ver si nos ofrecen la repetición. ¡Ojo Asensio! ¡Qué golazo! ¡Vamos ya! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golajo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡La pelota en el piquito! ¡Zona grande del área, parte derecha! ¡La coge Asensio! ¡Qué de la nada! ¡Qué es lo que tiene este futbolista! ¡Remata con pierna izquierda la estirada de Pacheco, muy plástica! ¡Pero no puede tocar el esférico que se aloja prácticamente en la escuadra contraria de Pacheco! ¡Le pasa por encima, mano cambiada! ¡Anotó Marco Asensio un golazo! ¡Me da la sensación! ¡Ahora lo vamos a confirmar! ¡Que en la celebración del gol, Marco Asensio primero manda a callar al Bernabéu! ¡Luego le dice que hay que animar! ¡En la tercera se besa el escudo del Real Madrid! ¡El Real Madrid que se pone por delante con este golazo de Marco Asensio! ¡El chico de oro vuelve a sacarle el lustre a la pierna izquierda! ¡Anotó el Madrid! ¡Marcó Marco Asensio! ¡Repito pendiente de la celebración! ¡63 de partido! ¡Real Madrid 1! ¡Deportivo deportivo a la vercera! ¡Venta segundos de juego de tercer cuarto! ¡Cabarrín! ¡Se está gustando el Real Madrid! ¡Qué buena la triangulación ahora de Benzema con Valverde! Valverde devuelve para el menino, toca de tacón, ¡qué maravilla! ¡La pared con Marco Asensio la pone para Ben y el gol de la temporada! ¡Gol! ¡Qué jugada! ¡Bienso! 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 ¡Qué golazo! De Venecios, era una jugada maravillosa En un carrusel de toques Lo estábamos anunciando Se está gustando y de qué manera el Real Madrid Arrancando por banda derecha Le tira la primera pared Benzema con Valverde Valverde le devuelve la pelota a Karim Y a partir de ahí El sonido de la música de los fios de Karim Que con un taconazo maravilloso Primero con el interior Se la pone para Valverde Otra vez dentro del área La pisadita con Marco Asensio Le devuelve a Karim Para apurar la línea de fondo El pase atrás por al sobrino de Roncero Que de cerca prácticamente De la frontal de la chica Mete el interior del pie derecho Para asegurar el remate Y para anotar el segundo Para mí, uno de los tantos colectivos De la temporada La maravilla del menino La asistencia para Vinicius Anota el de la tranquilidad brasileño Real Madrid 2 Deportivo a la vercera Karimita meterlo Porque con la lesión y tal Lleva tipo estancada en 17 Aunque lo tiene bastante claro Como va, no hay nadie Está Raúl de Tomás con 13 Va Karim Benzema Baila bajo palos Pacheco La partida es muy segura Tirando Y tranquilidad de Karim Gol, 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 gol Gol de Karim Pacheco a la derecha La pelota a la izquierda La tiró con toda la intención del mundo Con toda la tranquilidad No hizo falta Demasiada potencia en el golpeo Engañó absolutamente a Pacheco Para el tercero La reguetesentencia Metió el menino Reconvertido a killer Y no hay nada Des blixta DescHz Baila sobre las fluj Daten La reguetesentencia La reguetesentencia La reguetesentencia Desclusiva